Comenzamos este capítulo de Minuto Mundial revisando el nuevo rol del jefecito. Luego del rumor sobre una pelea entre Cristian Pavón y Javier Mascherano, el volante de Argentina apareció junto a Jorge Sampaoli afinando detalles técnicos de cara al partido ante Nigeria, que puede clasificar o dejar fuera en primera ronda del Mundial al elenco trasandino. El VAR definió el grupo B en primer término y pese a revisar las imágenes, el árbitro Enrique Cáceres no expulsó a Cristiano Ronaldo tras un evidente codazo sobre un jugador de Irán. Tras ello, el VAR ratificó un penal a favor de los asiáticos que generó el empate ante Portugal y además convalidó el gol de Diago Aspas para España frente a Marruecos. Por su parte, el marroquí Nordin Amrabat se quejó del sistema realizando el gesto de solicitud del VAR que hace el árbitro y agregando textualmente que era una mierda. ¡Gracias!